Partido de la División de Norjuvenil, Grupo Quinto, jornada, décimo quinta, nueva balastera, es decir, campazo para este partido que va a disputar el líder, el juvenil del Real Madrid de Álvaro A. Desaltar a este césped de la nueva balastera de Palencia. El equipo de Arbeló para el día de hoy con Diego Piñeiro en portería con David Jiménez, Jacobo Manu Serrano y Yussi en defensa. Por delante Chema, le acompaña Nico Paz y Manuel Ángel, una banda para Paul Fortuin, la otra para Gonzalo. Arriba, Palacios como falso nueve en el día de hoy, ese es el once inicial que pone Liza Arbeloa para este partido. Por parte del equipo de la Amistad con Galindo, un portería con Adrián, Guille, Aguilar e Iker Holgado en defensa. Por delante Brian junto a Sergio y Viti, una banda para Mario, la otra para Iker, Vidal, arriba Santi, el máximo goleador del equipo con seis tantos de los nueve que ha metido. Al Rayo Vallecano, el Madrid volverá a retomar ese liderato en caso de sumar los tres puntos. Recordemos que el Madrid es invicto, fuera de casa, mucha dinamita en el campo con los dos máximos goleadores de la temporada, César Palacios y Gonzalo García. Con Manuel Ángel y Nico Paz que volvió de lesión a gran nivel. Además, equipo de garantías, equipo bonito de ver. Vamos a ver si se puede ganar y más alicientes, te cuento. En la nueva balastera, con una capacidad de 8.100 espectadores y con Santiago Quirce que da el ok. La irregular picuda, aquí no voy a tocar el balón. Ya está con el córner que viene al segundo palo, el remate arriba, pide córner y lo hay. El tercero en apenas cuatro minutos, desde que dijimos que no hemos llegado con mucha claridad, ha llegado un remate de cabeza. El camino ahora para David Jiménez, por fuera, por dentro Paul, se han intercambiado los papeles, mete el centro. ¡Oh, qué pase! El remate que es paradón de Galindo, había fuera de juego. El pase de Paul ha sido una maravilla, el rey donde tenía que estar. Aquí no vamos a poder ver si había fuera de juego. Aún así, había hecho un paradón Galindo, el portero de la... Insisto, segundo equipo, máximo goleado y fíjate. Ojo que viene Jussi, ha abierto bien Manuel Ángel, Jussi que la va a poner, ¡segundo palo! Con el pie, el portero, ha sacado esa pelota, un buen recurso el que sacó ahí, porque no era nada sencillo el pase de Jussi. Desvertú, son desmarques que le tiras a jugadores como a Manuel Ángel, a otros compañeros igual ni te molestan. Fíjate cómo, bueno, esta es la jugada anterior, igual podía haber... La línea a veces es de ocho jugadores, ahí la pelota que viene para Jussi por la parte izquierda, la ha roto otra vez. El lateral mete el centro, el segundo palo, buen balón, la despeja, la defensa, le queda muerto. ¡El disparo! ¡Qué parada Galindo, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Tanto fue, vio de la manera menos esperada porque el portero había hecho una gran parada, pero el remate de Paul Fortuny llevaba mucha potencia, llevaba mucho efecto. Galindo que la llega a tocar, que hace una gran parada en principio, pero luego el efecto se mete, la pelota para adentro, adelanta el Real Madrid, Paul Fortuny. Serrano por dentro para Nico Paz, Nico Paz que se abre el hueco, que pasa y ha metido Palacios. ¡Palacios! Llega Galindo, otra vez fuera de juego. No sé si era de Gonzalo, pero no de Palacios, que es el que venía desde más atrás. Lo ha visto muy claro. Vamos a ver. Sí, 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 sí se había metido. Parece que se mete Palacios. El pase precioso de Nico Paz. Muy abierto, Yussi. Ha leído perfectamente el partido. Yussi mete el centro, el segundo palo. ¡Lo va a bajar la chilena! Y madre mía, si la mete Paul hubiera sido un golazo de bandera. Ya nos ha deleitado con alguna chilena en categorías inferiores por el Fortuyn. Va a dar ya un clínic de fútbol ofensivo el Real Madrid por todos lados, de todas las maneras llegando por una banda, por otra, metiendo pases interiores. Y esta es la ocasión anterior con el taconazo de Gonzalo, el pase de Yussi, que es fantástico. Y el remate de cabeza de Palacios al larguero. Muy bien, es que fíjate. Ese balón que lo ha recuperado, se la va a llevar Viti, Viti, que se va a quedar solo dentro de Diego Piñeiro. Ahí está Viti, Viti, Viti... ¡Lo ha tapado Jacobo! Llegó Jacobo, aguantó, medió muy bien con el timing. Espectacular mano a mano después de ese pase que interceptó Viti. Se le queda un poquito atrás y eso evita que pueda tener opciones. Tiene que marcharse por esa banda, pudo haber falta. Se la lleva Palacios, mete las piernas Paul, Paul que se va. Ojo, cuidado que se ha ido Paul, la va a poner para Gonzalo. Mucho peligro, mucho espacio, ahí está Gonzalo. Hace el recorte, se queda solo. ¡Ay, madre mía! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Qué golazo de Gonzalo! ¡Qué sangre fría cuando tenía un mano a mano con el defensa! Hizo un recorte descomunal, pero luego... La con esa cucharilla ya es de muchos quilates. Primero la jugada de Paul, es maravilloso el pase. Este recorte es una maravilla y fíjense. ¡Click! Ahí está el golazo de Gonzalo para hacer el 0-2 y poner la tranquilidad para el líder. ¡Qué barbaridad de gol, Víctor! ¡Qué maravilla de gol para amarrar casi! Va a golpear a David Jiménez desde la parte izquierda. La pone David Jiménez. ¡Qué buen balón! ¡No! Llega el rematador. Hace mentira que no haya llegado ninguno de los tres jugadores que tenía ahí el Real Madrid y que ha estado a punto de llegar. Nicopaz va bien. César Palacios va muy bien. Gonzalo García va extraordinariamente bien. Jaque de mano. Vino desde muy lejos para cerrar ese hueco detrás de Jacobo. Hay que pase, hay que pase. Viene Yussi... ¡Gol! El pichichi de la categoría que vuelve a aparecer Gonzalo. El balón de Manuel Ángel a la vista. Este, este pase maravilloso para que vuelva a llegar Yussi que está sacando petróleo de la banda izquierda y aparece en el lugar que tiene que aparecer. Ya es máximo goleador en solitario por delante de Adrián Niño del Atlético de Madrid. Me da, porque está haciendo un temporadón también el rojiblanco, que se van a traer un buen... Juego totalmente consolidado en primera división. En el caso de Álvaro Medrán, los jugadores que lo han hecho carrera. Hay penalti, hay penalti, claro. Sí, señor. Penalti, claro. Muy bien, Borja. Borja Alonso, que ha roto por la parte izquierda y que acaba de ser trabado y, por tanto... Con varios dobletes intentando, siempre muy cerca el hat-trick, no lo ha conseguido, quiere el jugador madrileño. El hat-trick de Gonzalo que va a buscarlo. Galindo bajo palos, va Gonzalo. Ahí va Gonzalo García, lleva dos goles en el partido. Va con el tercero. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y mira, Gonzalo quiere más, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Gonzalo quiere más. Conocen el dato. Exactamente. Conocen el dato. Y más goleador, el juvenil más goleador del Real Madrid. Han igualado ya la 2012-2000. Perseguidor. Y vaya tela lo de los datos de este equipo de Arbeloa, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Ya lo hemos dicho, es un equipo que fluye. Es un equipo en el que todo va como tiene que ir. Viene bien a trabajar Eric y recupera rápidamente la pelota el lateral del Real Madrid. Vamos a ver, hay tiempo, ¿eh? Ocho minutos más añadido. ¡Ay, ay, ay, el rebote! El rebote que se convierte en el gol del equipo de la Amistad. Luego ha fallado a Diego. No, lo dijimos los dos. Lo vio Manuel Ángel también. Hay que tener cuidado. Podía ocurrir, podía ocurrir porque el campo está muy mal esteo también. Ahí César se la da, se confía y le brinca justo, pero... Cuando va a conectar con la pelota. Pero fíjate cómo Diego esta vez venía, pues premia un poco su buen trabajo y el Madrid sigue buscando ese quinto que le da el récord. La pone David Jiménez al segundo. ¡Palo! El remate que se va fuera por muy poquito de Gonzalo. ¡Qué pena! Es tremendo Gonzalo. También digo porque tiene otras muchas virtudes, pero del remate de cabeza lo está potenciando muchísimo esta temporada. Esto ha sido una preciosidad de remate. Y la banda izquierda por ahí va a aparecer un jugador de Gran Madrid. Borja Alonso llegando desde atrás. Levanta la cabeza, va a meter el centro. ¡La pone! ¡Gol! Ahí está. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Histórico gol de César Palacios! ¡Qué convierte el gol número 59! En una primera vuelta El equipo de Arbeloa Que hace historia con este pase de Borja Y este gol de César Palacios El juvenil más goleador Con el final del partido Y el 1-5 Me alegro muchísimo de que haya llegado en la última acción Gran pase, por cierto, gran ataque del Madrid Gran, gran, gran pase de Borja Muy buen remate de César Palacios Ya hemos dicho que es otro que se sale Que nos esperamos que hayan disfrutado Tanto como nosotros Sigan en Real Madrid Televisión Hasta la próxima Gracias